Música Mi forma de empezar acá fue colaborándole a un compañero y debido al compañero conocí a otro amigo acá que me ayudó a salir adelante con este trabajo empecé yéndole haciendo mandados a la agencia y así fue ganándome la confianza en la agencia y me fueron soltando el empleo a mí Mi función de lotera ha sido muy bien yo empiezo, yo llego acá a las 6 de la mañana desde esa hora empiezan a llegar clientes yo los voy asesorando todos los días hay un sorteo diferente de lunes a sábado les digo que qué lotería buscan o qué número desean si no lo tengo ya llegan los compañeros les digo yo tal compañero o se los busco con tal de que el cliente se vaya bien ¿Y usted ya compró la bollacá? ¿La bollacá? No la compré ¿La de Nairo? ¿No? No Le falta para que vuelva millonario día a día las horas que comparto acá en la Bastilla las comparto con todos mis compañeros charlo aquí, charlo con el uno, charlo con el otro busco números aquí, allá y me distraigo aquí con todos los compañeros porque todo el resto del día lo pasas acá Para mí el centro es prácticamente mi hogar porque yo permanezco más acá en el centro que en mi casa yo en mi casa no voy sino a dormir todo lo comparto desde aquí en el centro me amaño acá y me parece muy bonito como están reformando a Medellín porque amo a Medellín y para mí el centro es un orgullo Medellín 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 Medellín